La construcción histórica, el casco histórico que ya poco está quedando, como el Quijote, el Quijote que ya demolieron el techo, pero ya pronto, ya no va a estar físicamente, pero nosotros lo llamamos el corazón, igual que todos los sectores de Ovalle. Y esto es el corrido del Quijote para toda mi provincia y para el Quijote en sí. ¡Aquí va! Voy a cantar un corrido de un lugar que a mí me gusta, se llama para el Quijote, señores no tengan dudas, está en Arauco y Maquena, ¡ay las maldas son más buenas! De este niño me gustó, su diseño tan bonito, violeta, parra y el jara, en sus muros están pintados, el bar de la libertad, yo no lo cambio por nada. Quena, zampoña y guitarra, y el acordeo nunca falla, es el Quijote querido, yo no lo cambio por nada, está en Arauco y maquena, ¡ay las maldas son más buenas! ¡Toma en el luchito como suena, todo el resto! ¡Energía positiva para cada uno de ustedes en sus hogares! Detrás de la barra está el Marcelino Contreras, la Shepita con el diario, ¡ay, ay que bien nos acoge, el bar de la libertad, yo no lo cambio por nada! Quena, zampoña y guitarra, y el acordeo nunca falla, es el Quijote querido, yo no lo cambio por nada, está en Arauco y maquena, ¡ay las maldas son más buenas! ¡Salud! Ahí está compadre, se correteó, no sé que más de alguna señora ahí con su marido lo bailaron, y estaba en Chilinidad, estamos ya casi en primavera, ya septiembre, ¿cómo nos vamos con unas cuiquitas compadre? ¿Cómo está vos compadre, unas cuiquitas así? ¿Dónde está la silla hoy? Ya compadre, vamos a hacer temita, primero le va a cantar mi amigo y hermano Darío Daniel, compadre. ¡Vámonos a ver! ¡Zumba les acordeo el luchito! ¡Eso! Y en su casa vaya oscando los pañuelitos, acá haciendo cancha, armando la pista, porque las cuecas se bailan bien. ¡Eso! ¡Y báilala como tú quieras, siempre la nobada! ¡Vámonos a ver! ¡Que viva la sirenidad, compadre! ¡Con responsabilidad, sí! Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo, Allá va toditos, toditos en reunión, Allá va toditos, toditos en reunión, ¡Caramba, que cantando, que cantando esta cuequita! ¡Allá va, se me aleja, se me aleja el corazón! ¡Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo! ¡Voy a cantar ahora, caracaramba, que tengo ganas! ¡Por si al canto me toca, allá va a llorar mañana! ¡Voy a cantar ahora, caracaramba, que tengo ganas! ¡Y llorar mañana, sí! ¡Caramba, canta y no llores! ¡Que cantando se alegran, callaban los corazones! ¡Reina de las pasiones, por los dos conchillarrones! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oye, brindo disco un bipolar! ¡Mejor no brindo na' y nos vamos con la segunda! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sí, si vienen que miro la carne! ¡Eh! Andai con, andai con la caña mala Le miro la cara y me lancé Chupa y como un condenado Le miro la cara y me lancé Chupa y como un condenado Soy bolsé, soy bolsero y pedifiao Le miro la cara y me lancé Chupa y hasta bigoteao Le miro la cara y me lancé Chupa y hasta bigoteao Le llanto la foca Y más fuerte que un volcán Te miro la cara y me lancé No te podí consolar Te miro la cara y me lancé No te podí consolar Si controlara y si te culai en cualquier lao Te miro la cara y me lancé Chupa y hasta bigoteao Si te sigo mirando Me voy a salir guasqueando Me voy a salir guasqueando Si lo es que se muere la cara y me having Por aliado la foca y hasta bigoteao Si� claff ha も muy enamorado y me gusta la belleza, como la de aquella beza que a veces me mira de lado. Ella me tiene trastornado con su escote pronunciado, pero me hago el agilado porque está con el pelado. Y porque tengo a mi señora al lado que si me pilla, puta que estoy cagado. Y vamos. Y nos vamos con la... porque se ayunyó el otro y nos vamos con la cueca del condenado, dicen así. ¡Qué linda la cueca, mierda! ¡Todo el mundo en sus casas a bailar! ¡Eh! ¡Todo el mundo en sus casas! ¡Igual se puede vacilar, ¡acagado! ¡Eh! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, va! ¡Cómo le voy! ¡Cómo le voy! ¡Ey! ¡Saludando a los jabilanos en la frontera, compadre! ¡Esta es hora de ello! ¡Al luchito el condenado! ¡Ale, sí, compadre! ¡Recordando a nuestros deudos! El luchito el condenado, salió, salió a noche a vacilar, salió, salió a noche a vacilar, con un, con un chimbombo en la mano, y bajo, y bajo el al el morra, el luchito condenado. Y el morra lo llevaba, llenito de hierbas malas, pa' pidear colchonitas, caramba, hasta la mañana. El morra lo llevaba, llenito de hierbas malas. Hasta la mañana, y sí, caramba, llegó el Diego, con un perro en la cola y guamalata, pa' comerse los asaditos. ¡Está listo el perro asado, caramba, pa' lo volado! ¡Esole! ¡Vamos a bailar! Frequitas del campo esta. Pero, oye, permiso, voy a hacer un saludo con una chicha.